hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo sobre angular mi nombre es jonathan lucas soy full start tengo más de cinco años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones tanto web como para móviles con los con el fringos de angular y en python para el backend más específicamente con el framework de django también tengo más de tres años de experiencia en temas de formación sobre todo en el desarrollo web los conocimientos previos que vamos a necesitar sobre todo va a ser conocimientos básicos de html css y javascript para poder realizar una aplicación web luego algo de conocimientos también acerca de lo que es la programación orientada a objetos pues ya que vamos a trabajar con typescript y es un lenguaje orientado a objetos luego debemos de al menos conocer y saber qué es node.js y npm no es una cosa con la que vayamos a trabajar habitualmente pero sí que al menos necesitamos conocerlos para realizar instalaciones de plugin de paquetes etcétera y por último también debemos al menos de saber qué significa la programación asíncrona pues ya que en angular se utiliza para hacer peticiones peticiones al servidor el contenido va a ser el siguiente haremos un primero una pequeña introducción luego veremos esos conocimientos sobre angular donde vamos a hacer hincapié en saber qué es angular la que es una single page application por ejemplo etcétera luego veremos la arquitectura de un proyecto en angular veremos partes en qué parte se divide angular un proyecto en angular y una vez que hagamos eso ya empezaremos a ver cada una de las diferentes partes dentro de nuestro de nuestro proyecto de angular veremos primeramente que son los módulos dentro de angular para qué se utilizan para que vamos cómo vamos a trabajar con ellos lo siguiente va a ser los componentes que es realmente el corazón como digo de nuestra aplicación es realmente donde vamos a pasar la mayoría del tiempo trabajando donde se añade toda la lógica dentro de nuestra aplicación de nuestra vista luego realizaremos navegación por nuestro navegando por nuestro proyecto es decir vamos a realizar esa navegación dentro de nuestra página web pues vamos a ver cómo se realiza y cómo se introduce esa navegación lo siguiente que veremos serán los servicios y peticiones http es decir para qué se utilizan servicios dentro y qué son esos servicios dentro de nuestro proyecto en nuestro proyecto en en angular y a raíz de esos servicios haremos peticiones http a un servidor resabi para que nos devuelva información y poder mostrarla en nuestra en nuestra aplicación web y por último veremos una pequeña introducción sabremos una introducción a formularios y empezaremos a realizar formularios dentro de nuestras aplicaciones en angular para trabajar con todo todo este este curso donde está este proyecto vamos a vamos a utilizar un proyecto que tengo que tenemos en en jihad el repositorio es es este lo que vamos a realizar en ese en esas clases prácticas en ese proyecto va a ser un pequeño blog al cual según vayamos avanzando en el curso pues iremos añadiendo le funcionalidades en cada una de las clases se engloba engloban dentro de cada una de las ramas que tiene ese proyecto aquí lo podemos ver y tenemos pues cada una de esas diferentes ramas en las que vamos a ir trabajando y los objetivos de este curso serán aprender a construir ejecutar una pequeña aplicación en angular tendremos ya los conocimientos básicos para poder empezar a realizar nuestra primera aplicación nuestros primeros proyectos en angular conoceremos ese lenguaje de type script en el cual se basa angular y haremos pues unas buenas prácticas para el desarrollo de la web iremos creando nuestro proyecto de una forma correcta a la hora para poder de estructurar lo de la forma adecuada hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars y 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